¡Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Una Latina Turca! El canal en donde encontrarás lo último de tu farnula turca favorita Noticias 100% confiables directamente a las plataformas de espectáculos de Turquía Chicos y chicas, les traigo nuevas noticias, novedades sobre la serie Yachokseversen Protagonizada por Keren Bursini Hapsanur Sanjak Tutank Que acaba de transmitir su octavo capítulo, su episodio número 8 A través de las pantallas de canal D, el día de ayer jueves 24 de agosto Con un rating, bueno como siempre, desde que inició un rating un poco bajo Pero con muy buena interacción en redes sociales, tendencia en Twitter Y tanto dentro de Turquía como los tweets del extranjero Así que no todas son malas noticias, lo que sí se viene un cambio Ya se anunció oficialmente, la serie no se va a seguir transmitiendo los días jueves de cada semana Sino que lo han cambiado a otra fecha, a otro día de transmisión Porque ahora, los jueves, a partir del mes de septiembre Va a iniciar una nueva serie en canal D, una nueva serie de esta temporada de invierno Así que vamos a ver hasta qué punto mantienen Yachokseversen Pero ha sido una buena decisión, creo yo, cambiarla de día de transmisión En lugar de simplemente cancelarla Así que quédate hasta el final del video para enterarte de todos los detalles de esta serie Y qué es lo que le esperan a esta nueva temporada Pero antes de continuar, suscríbete a este mi nuevo canal, Una Latina Turca A partir de ahora, aquí estaré posteando todas las noticias calientitas de tu farándola turca favorita También puedes seguirme en Instagram como Una Latina Turca Allí posto información sobre las series turcas y mi vida personal Y ahora sí, empezamos Bajdurus Y vamos a iniciar con el rating que tuvo Yachokseversen el jueves 24 de agosto Obtuvo un rating total de 1.46 En el sector AB 0.72 Y en ABC 1 1.35 Mientras que Candy Lushen Alamás quedó en primer lugar Con un rating total de 2.71 Saben que esta serie se transmite en TRT1 Así que bueno, Yachokseversen como cada semana Y esto se ha venido repitiendo ya en varias semanas Quedó en segundo lugar Sin embargo, no todas son malas noticias Porque la serie se ha vendido en más de 20 países Y el canal, tanto como la productora Tienen el deber de cumplir con un mínimo de episodios Que no se ha confirmado exactamente Cuál es el mínimo de episodios que tiene que cumplir Pero no lo pueden dejar en el capítulo 8 Que es el último que se ha transmitido Por otro lado, las buenísimas noticias Son que esta semana Yachokseversen Obtuvo la mayor interacción en redes sociales Esto cuenta Instagram, Facebook y Twitter Únicamente en Turquía Obtuvo más de 692.000 menciones En redes sociales Y fue la serie más comentada en redes El día jueves En Italia también fue mencionada la serie 418.000 veces En España también 418.000 posts En Brasil 420.000 posts Y en Albania 429.000 posts Lo que hace un total de más de 2.000.000 De posts De menciones de la serie En las plataformas de redes sociales Así que este es un gran suceso Y un gran logro Para la serie Yachokseversen Que a pesar de no haber mantenido Un rating muy alto este verano Ha sabido mantenerse En las métricas de redes sociales También les cuento Que el capítulo 8 Que se transmitió el último jueves Ha generado Un poco de desconcierto En el público A pesar que fue hermoso Y eso sí Creo que en eso coincidimos todas Terminó con la propuesta De matrimonio A Leila De parte de Atex Pero todo era muy raro Porque igual es un poco apresurado Y aunque él esté enamorado Y muy enamorado de Leila Él es un hombre Que también piensa con la cabeza Actúa lógicamente No es un tonto Y hacer esta petición Esta propuesta Apresuradamente Sin más ni más Es un poco extraño También la expresión Del rostro que él tuvo Después de que Bueno Cuando le pidió matrimonio Después que ella le dijo Que sí Se abrazaron Él tenía una expresión No muy feliz Sino un poco Como confundido Como desconcertado Así que puede que Él ya sepa toda la verdad O sepa algo más Y está esperando Que ella Se lo diga Antes de que Él le pide explicaciones Espero que No pase nada Muy feo Muy negativo Pero esa es la sensación Que a mí me da Déjenme ustedes también En los comentarios Sus opiniones Y por último Y lo más importante Es que la serie Que anunció A través de su cuenta De Instagram Que van a cambiar La fecha El día de transmisión Y que ya no va a ser Los jueves Sino que a partir De la próxima semana Se va a transmitir Los sábados El siguiente capítulo Capítulo 9 Se va a transmitir El sábado 2 de septiembre En el prime time Y bueno Estará compitiendo Con las series Que regresan Después de su break De verano Las series dramáticas Que regresan Ese día Los sábados Como por ejemplo Kardesh Derim Que me parece Que va a volver También los sábados Así como se emitía Antes del verano Esta decisión También la está tomando Canal D Debido a que Necesita encontrar espacio Para estrenar Sus nuevas series Y ya se confirmó Que a partir de El jueves 7 de septiembre En el horario De prime time A las 8 de la noche Se va a estrenar La serie Dilecta Shi La nueva serie Protagonizada Por Sally Bademji Y Hazal Subashi Una serie romántica Dramática También de época Que promete Así que necesitaban Este día Para colocar Esta nueva serie Por lo cual Han tenido que cambiar Y a Chocse a Versen A partir de la próxima semana Para los días sábados Y bueno Chicas y chicos Esto ha sido todo por hoy Déjenme en los comentarios Sus reacciones Y lo que piensan Sobre este cambio Creen que va a funcionar bien Hasta cuando Creen ustedes Que estarían transmitiendo Y a Chocse a Versen Yo espero que un tiempo más Al menos Porque es una serie Que tampoco Tiene que durar demasiado Debido a la trama Y al guión que tienen Pero hasta el momento Yo creo que le ha ido bien Pese al bajo rating Pero antes de irse Vayan a ver el video Que está apareciendo En sus pantallas Para enterarse De las series turcas Que regresan En esta nueva temporada El Chapkin Adunfara El Sorbete de Aranda Nos Yargüe Entre otras No se lo pierdan Y ahora si nos vemos En el siguiente video Yurushmi Kusere Yurushmi Kusere